Que solo Milo vive Estoy de pie, de vueltas, la maldad pasa por mi cabeza San Pedro y Libra, siéntete como en casa Bestias me muestran, vayas a cargar el hambre y acujas Una vez que entras, tus amigos no invitas Se quema California, yo te ignoro ahora Avisé, no me mares ya Toda chica buena irá, al infierno pues Dios Posee enemigos, la marea subirá El cielo se irá, tendrán de lado a Satanás Que solo Milo vive Mírate, me hablas a mí, solo me hablas al cambio de algo Deja chis andar con grilletes, Pedro si te lo entiendes Tu máscara se caerá, que tanto es el hombre, déjalo morir Siempre se envenena, luego solo rezangua Se quema California, yo te ignoro ahora Avisé, no me mares ya Toda chica buena irá, al infierno pues Dios Posee enemigos, la marea subirá El cielo se irá, tendrán de lado a Satanás Que solo un hielo sin ser Mi Dios me lo de la unir Toda chica buena irá, tendrán de lado a Satanás